Buenos días, son las 7 de la mañana Nos vamos al desierto a hacer fotos con modelos Eso, nos vamos al desierto a hacer fotos con modelos Ay, a ducharme también, me voy a duchar Vale, pues ya hemos llegado al punto de reunión para empezar nuestro viaje hacia el desierto Y justo unos minutos antes de subirnos al coche nos hemos enterado de la, iba a decir mala, pero tampoco es mala De la curiosa noticia de que va a estar lloviendo todo el día justamente en la localización donde vamos a ir Y lejos de frenarnos, lejos de pensar, hostia, va a llover, pensemos en otro sitio Hemos dicho, vale, vamos a ir y vamos a sacar fotos igualmente con lluvia Y así serán más creativas y será todo mucho más improvisado y seguro que termina saliendo buen material Así que como todavía no sabemos lo que puede salir de aquí, prefiero que me acompañéis y que lo veáis Vosotros mismos y mismas, vamos allá Vamos a empezar a hacer las fotos justamente en esta señal Vale, a ver qué es lo que podemos sacar Vamos de momento sin realmente saber qué foto queremos ni nada Así que vamos a empezar a encuadrar, a cambiar un poco de posiciones, a tirarnos por el suelo Hasta empezar a encontrar encuadres que nos empiecen a llamar la atención Y entonces empezar a seguir ese camino Hemos hecho la primera toma de contacto con Cris y la señal Hemos sacado algunas fotos, hemos tirado con la misma técnica que conté en este vídeo de aquí Un poquito de angular, contrapicado, pues para engrandecer, digamos, los elementos de la fotografía Y también pues generar mucho más contexto y situación Vamos a probar ahora por esta paja seca de aquí A ver qué hacemos, que igual no sale nada o igual sí Hemos terminado con estas fotos Creo que hemos sacado alguna que otra opción interesante Y algo a destacar diría que inconscientemente me acabo de dar cuenta ahora Que estábamos jugando mucho con la posición de hacer como un poco de bolita Y ha quedado muy bien porque si os fijáis toda la vegetación de aquí está también agrupada en forma de bola Y ha ayudado muchísimo contexto Al igual que en la micro sesión de antes Estamos teniendo mucho angular para dar mucho contexto Y aquí nos hemos puesto bastante a la altura de donde nace y donde empieza toda esta vegetación ¿Vale? Así que ahora vamos con aquí nuestro usuario nivel 150 del Farmville Tenía pensada una foto, esta ya creo que la única foto que llevaba estudiaba desde casa Que es Alex en un lateral de la carretera con la silla y con un sombrero de paja y una sombrilla Acabamos de terminar también la sesión que hemos hecho en la carretera con Alex Las fotos que hemos sacado son estas de aquí Así que nada Alex ¿Quieres tirar tú ahora otra vez? ¿Tienes pensado otra vestimenta o...? Sí, tengo traje Traje completo ¿Quieres esperar a que salga un momento el sol o quieres...? Sí Si quieres probar la de... Que es la más fácil, la del bañador ¡Uff! Esa tiene ganas Sí ¡No sé! Vale, nos ha ocurrido una cosa que es una putada, ¿vale? Pero en verdad nos viene bien para el vídeo Y es que la tarjeta del dron se ha quedado llena Y no quiero borrarlo absolutamente todo No quiero formatear, digamos Entonces esto nos viene genial para presentaros A nuestro nuevo protagonista, ¿vale? Que es un lector de tarjetas tanto en microSD como SD Para poderla conectar en el teléfono Y más allá de pasarte los propios archivos RAW de la cámara Va genial para que en situaciones como estas Yo pueda pillar la tarjeta Me la llevo al teléfono De ahí elimino clips de hace dos semanas Y sigo grabando sin realmente formatear Porque igual lo de la semana pasada sí que me interesa conservarlo Vale, pues ya está Hemos conseguido eliminar 160 vídeos Así que vamos a retomar los vuelos Y vamos a no dejaros con las ganas de ver A este hombre Oh Mierda Vale, ya hemos comido Está empezando a llover Costa Rica Y vamos a volver a la localización donde estábamos antes A seguir haciendo fotos Pero ahora con lluvia A ver qué sale Porque como habéis visto al principio del vídeo La intención era que por mucho que lloviera Ir a hacer fotos Y a intentar sacar cosas interesantes Por otro lado Nos hemos dado cuenta Que cuando hemos utilizado ese lector de tarjetas Con el cual quería editar las fotos No lo deja ahí Porque se ha estampado el drone He salido corriendo Y se me habrá caído por algún sitio Como aprovecharemos para ir a la misma localización Vamos a chequear A ver si sigue por ahí Esa cosa Y si no Pues ya Improvisamos un poco Que de eso se trata Yo solo he hecho dos autos Yo también Pero el segundo era ¿Lo ha visto? ¿Lo has encontrado? ¡Sí! ¡Ole! Vale, y con esto Seguimos la aventura ¿Y qué conclusión sacamos ya? Que cualquier cosa que pueda salir mal Puede terminar saliendo bien Hemos hecho ya algunas fotos Que estáis viendo por aquí Pongo el antes y después ¿Vale? Porque creo que en postproducción Va a haber bastante trabajo En cuanto a máscaras Para darle entreviñeteados Trabajar un poquito el cielo Para darle esta textura más tenebre Y también el tema del asfalto ¿Vale? De resaltar todo el tema De las texturas y demás Así que esto lo mismo Me lo estoy imaginando Todavía no lo he hecho Pero veamos cómo queda Y ahora va tocando La última sesión de todas De este maravilloso viaje Que será con Alex Yo sinceramente aquí No sé qué hacer Ni yo Pues en realidad Como es gris el traje He pensado en este caminito Ok, puede ser interesante A ver qué podemos hacer Caminando En plan Presentación de temporada De primavera-verano Del coche Vale Vale Pues va a tocar Ir cerrando este vídeo Creo que una de las primeras conclusiones Que quiero sacar Es que creo que muchos De vosotros y vosotras Ya habréis visto Este espacio en el canal La verdad Es que vinimos Hace ya cosa De más de un año Si no recuerdo mal Para una cosa Completamente distinta Vinimos con intenciones Puramente Videográficas Y para nada fotográficas Y sin embargo Pese haber utilizado Exactamente los mismos espacios Haber utilizado Casi exactamente La misma cámara Y exactamente La misma óptica Hemos hecho imágenes Completamente distintas Hemos contado historias Distintas Y hemos creado personajes También completamente distintos Y esto Vale Todos estos elementos Creo que Obligan Por decirlo de algún modo A sacar una conclusión Casi única Es que de las cosas Más bonitas Que tiene esta disciplina Vale Siendo el arte De la fotografía Y el vídeo Es que pese a ser El mismo espacio Puedes contar siempre Historias completamente distintas Dependiendo siempre De las decisiones Que tomes a nivel Artístico y técnico Por otro lado Creo que ha sido Muy bonito Todo lo que ha ocurrido Desde el principio De que iba a llover Pero hemos decidido Venir igualmente Vale Vamos a venir con lluvia O haga sol Al final he hecho las dos De eso ya hablaremos Y este espíritu De vamos a Ni siquiera sacar una foto buena Es realmente el porqué Y el motivo Por el cual Podríamos decir Que estoy bastante Enamorado De este trabajo Vale Esta actitud Creo que es la Es la fundamental Y es la que realmente Te ayuda a tirar para adelante Porque si Esto no fuese así Vale Como nos ha pasado antes Que hemos estampado El dron Contra un árbol He perdido el pendrive El lector de tarjetas Si no se mantiene Esta actitud De vale Ok No pasa nada Tiramos para adelante Vamos a intentar disfrutar De todo lo que nos queda De día De todo lo que nos queda De coño De estar con los amigos De estar con la cámara De estar en un entorno Tan especial como este Si se pierde esto Se deja de disfrutar Me explico No Yo al menos No lo vivo exactamente igual Así que parte De la actitud Digamos que creo Que tiene que tener Cualquier fotógrafo Y fotógrafa Es este positivismo Ante cualquier cosa Que puede salir mal Porque siempre 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 O casi siempre Falla algo Cuando salimos A la calle O nos quedamos Dentro de un estudio Pero tenemos una cámara En la mano Que a veces Pues las cosas No salen como teníamos pensado Pero cuando llega A ese punto Tenemos dos opciones O mantener una actitud positiva Y aportar soluciones A estos problemas O dejar que estos problemas Puedan con nosotros Y nosotras Y terminen Con nuestros proyectos Y sobre todo Con nuestras ganas De capturar momentos Así que con esto Quiero cerrar el vídeo Y deja un like Si crees que te ha gustado Si crees que no Vuelve a mirarte el vídeo Porque es posible Que te pueda gustar Y nada más A suscribirse Porque ahora estás En muy buen momento Chao ¡Suscríbete al canal!